Año del 98 En esas fiestas del pueblo La muerte andaba rondando Entre un cuñado y Chabelo Comenzaron los problemas Y evitarlos no pudieron Chabelo andaba tomando Y su cuñado también Se dijeron de palabras No se pudo contener Chabelo con su pistola Al cuñado hizo caer Pero en muy poco tiempo Comenzaron las venganzas Entre la misma familia Mucha sangre derramada No midieron consecuencias Familias abandonadas Guerra seria del final Tu si que fuiste testiga Murió Chabelo Manrique Matándolo a sangre fría Junto con su acompañante Acabaron con su vida Y un saludo Para el señor Remigio Del mero Michoacán Voy a extrañar a mis hijos Y a mi esposa también Ya no quiero más venganzas Porque eso no está bien Matarse entre familias No lo debemos hacer Pero Alvarillo Manrique No hizo caso de nada Haciendo él su venganza En la unión americana Ahora se encuentra en prisión El juez por vida le daba Esto da por terminado Murió Chabelo Manrique La mecha queda encendida Espero que no se agüiten Y valoren sus familias El diablo ya se decide